Cada día nos regala nuevos comienzos y en este espacio nos sumergiremos en la experiencia de amar, abrazar y observar cada uno de ellos. La magia de la vida se revela en la capacidad de iniciar tantas veces como sea necesario, siempre con tu bienestar en mente. Comienzo el Lunes Podcast es un espacio donde no solo encontrarás calma, sino también impulso y una inyección de motivación. Aquí, cada lunes, se convierte en una oportunidad para renovar tu energía. Yo soy Isa Guzmán y te doy la bienvenida a un lugar donde se fusiona la calma y la acción, pero sobre todo es un lugar para un impulso y un shot de motivación para de una vez comenzar el lunes, en Comienzo el Lunes Podcast. Comienzo el Lunes está disponible en tu plataforma de podcast favorita.